hola gente cómo están bienvenidos nuevamente hoy les traigo una screen que estuvo bastante reñida lastimosamente no sé qué pasó que no se escucha mi voz pero por lo menos se escuchan la de los compañeros así que les voy a dejar el audio natural de la partida es un poco largo el vídeo pero como les digo fue una partida bastante reñida i 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 ¡Voamos! ¡No tengo Trophic! ¡Hazle liberación! ¡Hazle liberación! ¡Muy bien! ¡Relote! ¡Tu mía! ¡Tu punto es nuestra! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Dinero! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ya está! ¡Dinero, dinero! ¡Viene! 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 ¡Cubra! ¡Ahí queda uno! ¡Queda uno! ya 2 abajo, 2 abajo dinero, 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 dinero me está en fenómeno si, si, si déjalo, déjalo, déjalo déjalo déjalo, déjalo revienten los carros revienten los carros tienen de lado un tonto en tercio loco, ay perchu se te paso uno mierda loco, loco en el carro rojo en el carro rojo señores en el carro rojo esta metido uno todo ya déjalo, déjalo, déjalo déjalo, déjalo, déjalo establejase en piscina de frente, de frente a cancha bájense el UAV yo voy a estar cubriendo medio yo cubro medio aquí entran, entran, entran entran medio, entran medio yo hostiles no puta madre señores, no estamos ganando ningún punto medio, 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 cambio, cambio medio, medio si déjalo, déjalo déjalo, déjalo estoy acá en dinero estoy acá en dinero pero el punto hombre no ay, pero estoy cubriendo afuera por qué no pisa mira loco, dónde está la gente dios mío si estamos dos adentro tienen que meterse al punto ay, cholo, lo que son más rusheros bien pelo yo estoy limpiando pero no hay nadie que piche si ah, loco vamos, de nuevo, comenzamos con el primer punto de afuera el primer punto de afuera, ahí es para allá el punto de afuera no, para ahí, dónde están ahí no, estoy atado sí, 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 sí ya llevo, ya llevo claro carajo, estoy solo me estoy bajando dos ya sí, p*** ya llevo, ya llevo carajo no es tan difícil, no no está difícil, p*** no, por eso te digo tienen humo, tienen humo mucha p*** hay una torre aquí medio, medio, medio arco, no Puta estoy solo en medio Puta papi estoy tratando de ir por otro lado Yo los estoy pisando ahorita No papi, pero ay dios mio Vamos señ, activen semia, emir ponte mas pilas viejo Ya, vamos al otro punto carajo No, no, no Vamos papi, yo que estoy mal de... del internet, estoy como a punto No papi weon Vamos loco, yo tambien estoy con 80 ms weon, yo no juego asi Me estoy poniendo el escudo para defenderme, dicen por el otro lado pey Oye hice un poco nada mas de... Bien, 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 bien Voy a rushear, le voy a rushear Carajo, tan dinero Dinero, dinero, 1, dinero, 1 Voy rotando, voy rotando Voy rotando acá atrás, voy rotando Vi toda la arometa Vi toda la arometa Vi... Ya uno viene... Está entrando por medio Papi esta en el carro, amarillo, 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 amarillo El carro amarillo Cuidado Cuidado Me, cojo 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 Yo, yo, yo voy a cubrir la parte de... Teo Ya Ya, ya Puta madre Gingasio Gingasio Ya, no importa, déjalo, déjalo, déjalo no 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 no, vayan rotando, vayan rotando, vayan rotando vayan rotando que tengo Vítol roten, roten 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 roten, roten no no, no lo revente no lo revente todavía no lo revente tenemos que rotar viejo, cholo, yo estoy acá medio, estoy acá dentro ya pero no lo metas pero cuando tengamos la diferencia o estemos empatados ya Estoy poniendo escudo, estoy poniendo escudo ya Va, dale Atrás, bien, atrás A lo reventaron Puta madre Si, si, escalera, escalera Papi, puta que fake Hay dos acá, me bajaba a dos Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Uy, que rico, mira, tres, weón Bien, 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 papi Bien, así, así, ya veis Remontamos, remontamos, remontamos Ah, estoy entrando por pileta Vamos a remontar papi, vamos a remontar, vamos a remontar Tranqui, tranqui, tranqui Me mataron, me mataron, me mataron Estoy entrando Dejalo, déjalo, déjalo, déjalo Sacando vito, sacando vito, porque ya para remontar, para remontar Establezcanse Bien, 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 bien Vamos, medio, medio Me lo destruyeron Ya, el otro, el otro Sí, 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 saca, saca Medio, 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 medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Bien, 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 papi Bien, bien, bien Bien, bien Ya Hay que cuidar, hay que cuidar Trabajaron Uno muerto, uno muerto Bien, 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 bien Otra cosa muchachos Ya remontamos Me tocó afuera, después Va medio, va medio, medio, medio Por dinero, por dinero Rota, 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 rota Mira, mira, mira Medio, medio, medio Si, si, si Vamos, si tienen como, tírenlo Va medio, va medio, va medio Están ahí, ya en el punto, ya están en el punto Está saliendo por la parte de A ¡Vamos! Harpoint contestado ¡Renover! En la ventana arriba Está uno ¡Vamos! Trabajando Todo lo que está bien ¡Estoy red! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Que remontamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien que apunte a lavandería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Tienen punto, tienen punto, papá! ¡Ya! ¡Vayan jodiendo! ¡Emir y Perchu! ¡Vayan al otro punto! ¡Vayan cubriendo el otro punto! ¡Yo también acá! ¡Estoy acá ya! ¡Vamos! ¡Está muy cerca! ¡Il es el dinero! ¡No! ¡El dinero! ¡¡DINERO! ¡1! ¡1! ¡1! ¡DINERO! ¡Escurad a la izquierda! ¡DINERO! ¡DINERO! ¡Vamos! ¡Estoy estas metido! ¡Vamos! 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 ¡Estoy ya! ya está limpio , vamos a entrar , entra , entra , entra , pico , tiene dinero aaa , dinero 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 hay que entrar , hay que entrar , hay que entrar , con fuerza , no va Limpio, limpio Muerto ya Ayuden, ayuden, ayuden Vamos, 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 vamos muchachos Voy rotando, voy rotando, voy rotando Aguanten ahí, voy rotando Si, si, rotemos, rotemos Ya Voy rotando Dejale ahí ya, rota, 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 rota Somos mismos Tenemos Stomp Emir, ven acá a pisar, ven acá a pisar, ven acá a pisar Está muerto No Gimnasio, gimnasio, están saliendo por gimnasio Gimnasio, gimnasio, gimnasio Curan gimnasio, curan gimnasio Voy para allá, voy para allá Vamos Vamos Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No No, no, no se confía, no se confía, no se confía Rota, 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 rota Aguanta, aguanta, ya Toca el fondo, toca el fondo Al fondo, al fondo Aguanta, aguanta, rota, rota, rota Yo estoy en el punto Ya, ya, pisa, pisa ahí, pisa ahí, aguanta, aguanta, aguanta Buena 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 Buena